El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago. El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago. El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago. El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago. El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago. El trago ya se va a comenzar a arrancar el trago.